Música Nuevamente con ustedes, con el deseo sincero de que estas mis memorias puedan ayudar en alguna forma a bendecir su vida. Hoy quiero tratar el caso de cuatro mujeres ancianas que han sido realmente una tremenda bendición para mi vida. Por eso es que he escrito en mis memorias acerca de experiencias que he vivido con ellas. Las viví en diferentes etapas de mi vida. El primer caso lo viví en la ciudad de Olavarría, en el sur de Argentina. Era todavía muy joven, recién casada. Cuando fuimos a atender una congregación en esa zona del sur, y nos tocó conocer a una anciana, Doña Rosa Barsi. Una hermosa mujer. No podía moverse de su cama por los años. Llevaba sobre sí 98 años. Estaba postrada. Pero ella había conocido a su media edad, más o menos, había conocido el Evangelio. Y su deseo tremendo, mejor dicho, su gratitud al Señor, le había, había producido en ella un tremendo deseo de servirle. De ser útil para la causa de Dios. Y lo hizo mientras tuvo todas sus fuerzas. Pero llegando el tiempo ya de su ancianidad, cuando quedó postrada en la cama, ya no podía ir a la iglesia, ya no podía moverse. Y entonces, muy lúcida todavía, ella ideó una estrategia para poder, o para seguir sirviendo al Señor de alguna manera. Y eso es lo que a mí me ha quedado grabado en mi corazón. ¿Cuántos de nosotros, en plena edad, fuertes, robustos, con toda la energía, usamos mil y una excusas para no servir a Dios? Que estamos muy atareados, que no sabemos cómo hacerlo. En fin, tenemos un montón de excusas. Olvidando que Dios no perdona excusas, perdona pecados. Y a las excusas las toma en cuenta. Y es un tremendo pecado. Porque la excusa, en cierto sentido, es una mentira. Y doña Rosa Barsi no quería de ninguna manera sentirse en ese lecho postrada sin hacer nada. Y entonces, con mucha habilidad, se ingenió para poder servir a Dios. Usted me dirá, ¿y desde la cama? ¿De qué manera? Pues lo hizo de esta manera para que nosotros podamos tomar un ejemplo. Le hizo hacer a su nieta una pequeña fundita, una bolsita así pequeña, relativamente pequeña. Y la tenía siempre colgadita en la cabecera de su cama. Como era una anciana que había ganado el corazón de mucha gente, muchísima gente venía a visitarla, a saludarla, a acompañarla. Tenía muchos hijos, tenía muchos nietos. Y todos iban a ver a doña Rosa. Y entonces, ella les hablaba del Señor, a los que todavía no habían tomado una decisión. Y les decía, miren, yo sé dónde voy a ir. Estoy preparada. ¿Y ustedes? Y ella, de esa manera, trataba de llegar al corazón de aquellos que todavía no conocían. Y siempre alentaba, sí, a aquellos que ya habían tomado una decisión por Cristo. ¿Y qué hacía con esa bolsita? Ese era el secreto. Esa bolsita, cada uno que venía a la casa, los invitaba a colaborar con una ofrenda de amor. Para su iglesia. Y entonces, ella, después de haberles dado la charla, y ya cuando se despedían, extendía la bolsita. No se olviden que yo estoy colaborando con la iglesia porque están construyendo el nuevo edificio. Y de esa manera, doña Rosa, todos los fines de mes, enviaba con su nieta la bolsita a la iglesia. Y esa era su colaboración y su aporte y su servicio a Dios durante todo el tiempo que ella estuvo postrada. Cuando llegó a los 100 años, ya no reconocía ni a sus nietos, ni a su familia. Estaba muy cerca de su partida. Pero había una cosa notable en ella. Recuerdo el día que ella partió, mi esposo, la tenía abrazada y le estaba recitando el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Y así fue recitando las palabras de todo el Salmo 23. Y mientras que ella, cuando venía la familia o venía cualquier otra persona, le saludaban y le hablaban, no reconocía a nadie, cuando mi esposo le recitaba la palabra de Dios, ella la escuchaba y asentía con su cabecita toda la palabra. Qué notable, no escuchaba la voz de la gente, pero sí podía escuchar la voz de su Señor. Y eso quedó en mi retina. Nunca voy a olvidar a Doña Rosa y la experiencia de su vida que dejó marcada la mía. Fue algo tremendo. Ese es mi primer caso que quiero contarles. Más adelante, cuando ya tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Buenos Aires, conocí allí a muchas ancianas. Tuve la oportunidad de estar con muchas de ellas, pero en esta tarde quiero hablar, porque está dentro de mi memoria, específicamente de Doña Edith. ¿Quién era Doña Edith? Doña Edith era mi suegra. Mi suegra era una mujer que había vivido varios infartos. Ya era una mujer anciana, muy golpeada por la vida, viuda dos veces. No le había sido fácil. Tuvo que trabajar mucho para criar a sus hijos. Sin embargo, cuando ella conoció a Jesucristo como su Salvador, llenó su vida y el gozo de su presencia en ella era realmente admirable. Y ella quería que, así como ella había tenido esa experiencia, todos los demás pudieran vivirla también. Era ya anciana y buscó la forma de servir a Dios en una manera increíble. ¿Saben ustedes lo que hacía esta mujer anciana? Nosotros vivíamos muy cerca de una estación de ferrocarril. Ella tomaba el tren y se hacía todo el recorrido de ida y vuelta, que llevaría por lo menos entre dos horas ida y dos horas vuelta. Llenaba sus bolsillos de tratados que hablaban de la vida de Jesús y de la experiencia de salvación con Cristo. Y entonces repartía a todos los pasajeros ese volante. Y cuando tenía la oportunidad de hablar con alguien, se sentaba al lado y le explicaba el plan de salvación. No tenemos idea cuánta gente haya podido llegar a los pies de Cristo, haya podido llegar a conocer al Señor con su ministerio. Pero eso ella lo hizo por mucho tiempo. Y de la misma manera lo hacía en el barrio que vivía. Recorría las manzanas repartiendo casa por casa los volantes y hablando de su Salvador. De aquel que había llenado su vida y que le había dado la alegría de saber que no estaba sola. Y no solamente eso, de saber que un día estaría en el cielo con él. Qué testimonio hermoso de mi suegra. Por eso lo comparto con ustedes. También tengo un tercer ejemplo. Dentro de mis memorias escribí la historia de otra mujer, muy preciosa. Conoció a esta mujer al Evangelio siendo muy joven. Se casó con un caballero alemán. Formaron una linda familia con siete hijos y realmente no me acuerdo la cantidad de nietos. Pero si eran siete hijos, había muchos, muchos nietos. Esto me sucedió en la ciudad de Quito, Ecuador. Cuando nosotros con mi esposo llegamos a esa ciudad, conocimos a la familia Contac. Doña Alcidita. Lleva, llevaba o teníamos el mismo nombre. La sentí como mi mamá. Yo ya no tenía mamá. Pero Doña Alcidita fue como mi mamá. Y creo que para ella también yo fui como una hija. Fue una relación muy linda. Nos sentimos con las familias de ellos muy integrados. Fue muy lindo tiempo. Y admiré a esta mujer por su valentía, por su testimonio. Siendo joven, con su esposo habían predicado y habían trabajado mucho a favor del Evangelio. Pero ahora ya con los años ya no tenía la libertad de salir, de moverse, de andar. Estaba ya en una silla de ruedas. Vivía en su departamento con alguien que estaba cuidándole permanentemente. Y desde allí, desde allí, ella ideó una estrategia para servir a su señor. No quiso estar con los brazos cruzados y sentirse una anciana incapaz, una anciana que sea un estorbo o una anciana inútil. ¿Qué hacía Doña Alcidita? Era notable. Su, diríamos, su instrumento más útil para ella era el teléfono. Ella lograba llamar a todas sus amigas por teléfono. Las invitaba a su casa. Vengan a participar de un sabroso té. Hacía hacer un rico cake o algunos sándwiches o alguna cosa. Y allí invitaba a todas sus amigas. Cuando estaba segura que todas venían, me llamaba a mí a la casa y me decía, querida tocallita, ven, ven, necesito que tú les prediques a mis amigas. Y de esa manera, entonces, yo era parte de su programa en un trabajo de acercamiento del Evangelio a estas mujeres. Muchas de ellas, mayores también de edad, mujeres solas, viudas, a veces con hijos, pero que los hijos vivían tan ocupados que no tenían tiempo para atenderlas. Y allí estaban, reunidas en un hermoso grupo de mujeres mayores, escuchando la palabra de Dios. Muchas de ellas, tal vez por primera vez escuchando, otras, escuchando ya de mucho tiempo, pero recibiendo bendición para sus vidas. Y ese trabajo, doña Alcidita lo hacía dos veces al mes. Era su esfuerzo, era su trabajo. Y les digo de veras, era de admirar lo que ella hacía. Porque no solamente las atendía ese día en que iban a su casa de visita, sino que ella tomaba el trabajo de seguirlas, de cuidarlas, de pastorearlas, de aconsejarlas y de ver que fueran realmente bien atendidas. Y si era necesario, llamaba a los hijos para exhortarles si ella se enteraba que tal vez estaban algo descuidadas. Ese era su ministerio, tremendo. Realmente un ministerio de admirar. Así, así trabajaban estas tres mujeres. Una con su bolsita de ofrenda para la iglesia. Y doña Alcidita trabajaba hablándoles del evangelio, predicándoles desde su casa. Cada una tenía su forma. Mi suegra, tomando el tren, que no era tarea fácil ni liviana, recorriendo de un extremo al otro durante horas repartiendo sus tratados. Y quiero relatarles la historia de una última anciana. Les dije anteriormente que a lo largo de mi vida he conocido muchas ancianas. Y tengo muchas historias para contar de ellas. Pero solamente escogí estas cuatro porque mi interés es mostrar de veras que no hay necesidad de ser una persona incapaz, inútil. Hasta último momento, siempre nosotros podemos buscar la forma de ser útiles a quienes nos rodean. De ser útiles a Dios sobre todas las cosas. Y la última mención que quiero hacer es de una anciana que todavía vive, peruana. Pero ya por mucho tiempo viviendo en Australia, en Sydney. También se llama Rosa y le llamamos Mamá Rosa. Mamá Rosa conoció el Evangelio también a su media edad. Tendría 50 años tal vez. Y la obra del Evangelio, la palabra de Dios hizo tal impacto en su vida que ella ganó a toda su familia para Dios. Aparte de eso, sintió tanta gratitud hacia Dios que siempre, de alguna manera, buscó de servir a Dios. Recuerdo que cuando nosotros recién llegamos al Perú, nos presentaron a Mamá Rosa. Y qué notable, en esos primeros meses en que nosotros vivimos aquí en el Perú, tuvimos la triste noticia que Doña Edith, mi suegra, fallecía. Ella siempre había sido el apoyo de oración para nuestro ministerio, para nuestro trabajo. Y ahora, nos iba a faltar ese apoyo de oración. Cuando Mamá Rosa se enteró que no, que mi suegra había fallecido y ella era nuestro apoyo en oración, se acercó a mi esposo y le dijo, Pastor, no tenga cuidado, no se preocupe. Yo voy a tomar la aposta. Y saben ustedes, hace 43 años, Doña Rosa ora por nuestro ministerio. Estando o no en el Perú, ella siempre siguió orando día a día por nuestro ministerio. Y quiero decirles que siempre hemos sentido la fuerza, el apoyo y el cuidado de sus oraciones. Sé que como ella, muchos otros a los que tenemos que agradecer también, oran por nosotros y por nuestro ministerio y por nuestro servicio al Señor. Qué bueno es sentir que alguien está cuidando en ese sentido a nuestras espaldas nuestro ministerio. Y esta anciana, Doña Mamá Rosa, me hace acordar al caso justamente de Moisés, cuando tuvo que orar porque Josué, quien había tomado la aposta, tuvo que enfrentar una batalla. Y Moisés tuvo que subir al monte para mantener una bandera en alto. Mientras él sostenía esa bandera en alto, Dios obraba a favor de esa batalla y todo iba bien. Pero tener todo un día el brazo levantado a un hombre anciano como Moisés de casi 120 años no era muy fácil. Entonces se cansaba y el brazo bajaba. Y qué hacían dos ayudantes, les sostenían el brazo. Cuando el brazo estaba en alto, la batalla avanzaba y tenían victoria. Cuando el brazo bajaba, también el fragor de la batalla les llevaba a perder. Pero lo importante aquí es ver cómo es importante, cómo es necesario que realmente alguien esté orando, orando por aquellos que están trabajando en el llano. En este caso, Mamá Rosa estaba, está orando siempre por aquellos que están en la batalla, en el trabajo, en la tarea de la prédica del Evangelio. Ella no lo puede hacer. Está en una silla de ruedas, no tiene forma de moverse, pero Dios le ha dado toda la lucidez para que ella pueda estar orando, intercediendo delante del trono de la gracia, por aquellos que sí, Dios todavía les da fuerza para cumplir con la tarea. Qué ejemplo maravilloso, para mi caso, son estas cuatro mujeres. Ejemplos que deberíamos pensar seriamente a aquellos especialmente que ya vamos entrando en años y que si la muerte nos llega antes, llegaremos a la vejez. Bueno, nosotros con mi esposo decimos que ya hemos llegado a los años maduros. Y nos damos cuenta cómo los años van quitándonos energía, van quitándonos fuerza, van quitándonos posibilidades de hacer tantas cosas que anhela nuestro corazón. Y muchas veces tenemos el impulso de querer hacer las cosas, pero nos damos cuenta que las piernas no dan, que los brazos no tienen fuerza. Y qué bueno es saber que el día que ya no tengamos más energía, todavía nos quedará la posibilidad de orar e interceder por otro. Estas cuatro mujeres buscaron la forma de servir a Dios. Permita al Señor que podamos entender que no son los años, ni son siquiera las ocupaciones las que deben limitarnos para servir a Dios. Todo está en la voluntad de querer servir a Dios. Y Dios nos ayudará a hacerlo de acuerdo a nuestras fuerzas, de acuerdo a las capacidades que en ese momento tenemos. Y descubriremos, les aseguro que descubriremos notablemente cómo la mano de Dios va a ir guiándonos a hacer aquello en lo cual nosotros podamos ser útiles. Quiero decirles que ese pequeño aporte que muchas veces los ancianos hacen, les cuesta muchísimo esfuerzo. Y deberíamos reconocer realmente a aquellos que nos tienen en cuenta en oración. Quiera Dios de veras que de ellos tomemos nosotros ejemplos. Que le demos también a aquellos ancianos que podamos tener cerca ideas como servir y como utilizar su vida en una forma positiva. De veras me duele el corazón, me duele lo más profundo. Y me es un espectáculo muy triste y cruel a veces ver cómo a los ancianos se les arrincona, se les archiva, dejándoles ahí prácticamente sin hacer nada, cuando todavía podrían hacer algunas cositas como para sentirse útiles y sentirse ocupados. Quiera el Señor darnos a nosotros la sensibilidad para que cuando veamos un anciano podamos saber que todavía, mientras Dios le da vida, hay posibilidades de servir. Si tal vez no podemos movernos ni trabajar, podemos hacer algo como estas ancianas, algo útil para el Señor. Y nos daremos cuenta la bendición y el gozo que eso trae a la vida. De veras deseo con todo mi corazón, en esta oportunidad, que Dios a través de estas mis memorias, Dios pueda bendecirles. ¡Gracias!